Te bendecimos, te glorificamos Señor Oh, si Señor Hoy vamos a cantar exactamente las palabras que Jesús nos enseñó que orásemos Conmigo De nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu pelo, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra Cuando soy el pan de cada día, que perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación, mas díganos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo poder, por todos los siglos, para siempre Aleluya Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu pelo, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación, mas díganos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Porque tuyo, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!